Bueno, la vigilante, ¿cómo se hace? Me gusta pagar las deudas, así que vos en tu casa prestarme atención, porque la masa es una masa básica de pasta flora, así que te va a servir para esta o para cualquiera que vos quieras hacer, de dulce de leche, batata, membrillo, y encima te la hago en batidora. Más fácil, no te la puedo hacer. Arranca entonces, arrancamos poniendo un poquito de manteca en la batidora, en este caso la desquepomada, porque la voy a hacer acá para hacértela más simple. Vamos a poner acá 200 gramos de manteca y vamos a empezar a mezclar con 150 de azúcar. Fíjate que estoy usando este accesorio, no el batidor, porque como voy a agregar harina y todo acá adentro, si pongo el batidor después te va a quedar todo aplastado, una cosa imposible. ¿Y por qué la hago acá? Porque sigue la semana Hot Sale en la tienda Telefe. Y este producto, esta batidora buenísima que estoy usando para hacer la receta, vos también la podés comprar muy barata. Entrá a telefe.com barra tienda o desde la aplicación Mi Telefe y descubrí productos con hasta 40% de descuento y envío gratis. Es un regalo. Un regalo, chicos. Casi, casi. Aprovechá, aprovechá ahora. Ahí entonces, le agregaste a esta mezcla de 200 de manteca, 150 de azúcar, le vas a poner dos huevitos y le vas a poner un chorrito de esencia de painil, Lea. Todo en diminutivo. Y ahora, por último, a esta mezcla le vas a incorporar los ingredientes secos. Sí. Que en este caso son 400 gramos de harina, 4 ceros. Bien. A la que yo, como es una masa frola y no una masa sablé, le voy a agregar un poquito de polvo de hornear. Bien. ¿Por qué? Porque me gusta que tenga un poquito fluffy, que crezca apenas un gusto que no sea tan, tan fluffy. Así como que tenga un poquito de volumen. Y un frío fluffy. Ahí va. Y una pizquita de sal que siempre a las cosas dulces le viene bárbaro. Bien. Entonces, ahí directamente en la batidora vas a agregar todos los ingredientes secos y lo que sí es muy importante es que esto, una vez que se te integra, vos me lo mandes a la heladera. Muy bien. ¿Por qué? Porque es muy importante que la manteca vuelva a solidificar y vuelva a estar durita para que vos la puedas trabajar y la puedas estirar como la tengo yo acá. ¿Se ve? Sí. El pollito que volvió de la heladera, esta masa descansó, la manteca solidífico. Acordate que cualquier masa quebrada, sea frola, sea sablé, la que es para tarta, la que vos quieras que sea quebrada, no me la amases, no la trabajes como un pan. Justamente es lo que no queremos que ocurra. Claro. Y así, mientras yo voy esperando mi masa, fíjate acá si querés poncharme un cachito cómo queda esta. ¿Ves? Ah, mirá. Que se va uniendo y fíjate cómo ahí directamente agarro un pedacito solamente para mostrarle Frenar antes de meter la mano. La apretás un poquito, ¿se ve? ¿Cómo se une? Sí, perfecto. Queda perfecta, queda impecable. Muy bien. No la trabajes, no la amases, así como está, la unís a la heladera y vuelve y te vas a forrar un molde de 26 centímetros de diámetro. Muy bien. Y ahora, primero, si fuese una pasta flora común, básica, simple, batata o membrillo, ¿qué vas a hacer? Me agarrás el dulce que vos elijas y lo vas a cortar en cubitos. Y cómo haces para que no te queden cubitos y te quede una capa perfecta de relleno como la que vende en la paradería que es comprada y que decís, ¿cómo hacen para que no le queden los cubos? Claro. ¿Cómo lo hacen? Lo sé. Lo calientan, chicos. ¿Eh? La hornalla y yo, en este caso, un secretón, que también es mío, pero que te lo voy a pasar. ¿Sabes qué le pongo? Un poquito de oporto. Qué rico, esto. Un oporto, un vino generoso. Le aporta oporto. Ahí, si la calentás un poquito y esto con un pizza puré o con un tenedor vas a empezar a trabajar el dulce hasta que se te derrita. Entonces, ¿qué vas a lograr? Que te quede uniforme. No te lo puedo creer. Y recién ahí, o bien de la ollita cuando se te enfría, o bien yo, como tengo acá en este caso, para que me quede un poquito más prolijo, lo pones en una manga. Y ahora, con la masa cruda, otro secreto de la pasta flor es que no se precocina la masa, con la masa cruda vas a empezar a poner en la base todo el relleno del dulce que elijas. Acá hicimos de los dos. Hicimos de batata e hicimos de membrillo. Lo probé el de batata y es espectacular. Está tremendo, tremendo. Es espectacular. Dos porciones comí con un marino. ¿Sabés qué pienso, Santi? Que podría aplicar también con dulce de leche. ¡Jú! ¡Eh! Te la tiro. Vale, Gerardo. Así, te la dejo, te la dejo. Vos fijate, si acá le pones dulce de leche, es dulce de leche y queso también va a quedar rico. Hay que innovar. Hay que innovar. Sale, si dulce de leche con queso, ¿quién no comió? Pepi, mojálele café con leche. No, no, Pepi lo mojó, Pepi lo mojó. Queso mar del plata con dulce de leche. ¿Cómo termina esto? Termina con queso crema. Sí. Medio kilo de queso crema que vas a empezar a mezclar con 100 gramitos de azúcar impalpable y con un ovo, un huevo y esta mezclita de queso es la que va a cubrir o anapar tu pasta frola vigilante. ¡Qué bueno! Así como está, pero mirá lo fácil que es. Perdón, ponéle más fuerte la música y mirá cómo vas te bailando, que es lo que hace cuando no está el aire. Así, así la encontrás a la mañana. Arranca así la mañana, esta chica no sé qué toma, ¿eh? Y el novio no se quiere casar. No se quiere casar, chicos, no se quiere casar. Pero ¿sabes todo lo que hago en casa? Te bailo, plancho, cocino, canto. No cuentes más. Sale gratis encima lo dulce. Y entonces, así como está el relleno de queso, lo tirás todo bien, bien, bien por encima del relleno del dulce y acá directamente, fíjate lo que haces, me cubrís la pasta frola con el relieno del queso. Gracias, Pepi. De nuevo, Pepi. ¿Cómo que quise? Nunca probé una pasta frola tan rica. Muy bien. Pepi es un marido ideal, ¿ves? Es el marido que toda mujer querría tener. Es un genio, Pepi. Sí. ¿Cómo termina la pasta frola? Toda lo dice. Agarrás las tiritas que te fueron sobrando y me vas armando este enrejadito. Punta a punta y lo que te recomiendo es estirarlas todas un poco más larguitas. Entonces, cuando vos apoyás, directamente apoyás, presionás con un dedito, presionás con otro dedito y ahí te va quedando todo el enrejado. Y con los recortecitos los volvés a unir. Y no sé, yo me vine medio romanticona y los volví a unir. Y me hice unas florcitas. Ah, con los recortes que hiciste formitas. Con los recortes que hiciste formitas, directamente para terminar. ¿Cómo me gusta mirar? Para terminar. Ah, yo también me gusta. Ahí. Es lo más, mirar. Con los recortes y con las hojitas. Mirá, le ponés la florcita a la pasta frugula. Le pongo las florcitas. Con los recortes de las tiritas. Con los recortes de las tiritas. Porque acá no se tira nada, chicos. Una maravilla. Ya está no gaita. Genialidad. No gaita y te toda la masa. Claro. ¿Y cómo puede ser que el novio no le ofrezca casamiento? No lo puedo creer. Hay que llamarlo. Bueno. Al horno, chicos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a la maravilla.